10 minutos, ha regresado Fafa, aplaudimos todos, menos Lenchi y Ricardo Nieves, se quedó hasta los últimos homenajes de la reina de Inglaterra, y después que la enterró vino, vino, después que la sepultó, Fafa, cuéntanos, cuéntanos de tu recorrido, hay mucho material que tú trajiste y que iremos presentando posteriormente, a partir de mañana, cuando lea que está un poco malita de la gripe, se integre mañana o el lunes, comenzaremos a presentar una parte del material tuyo, pero, cuéntanos, cuéntanos de tu periplo por Europa. Honradamente, yo organicé un viaje a Europa como una forma de votar el golpe, que recibí las medidas económicas que nos excluyeron, yo no me voy a ponerme a llorar por eso. ¿Económica o política? Las dos. Entonces, en ese sentido, yo cogí y me fui para Europa con intención de ir a ver cosas, y me salió el diablo en el sentido del trabajo. Realmente, ese mundo diplomático de nosotros no está acostumbrado a recibir ningún tipo de información, ni tiene una práctica de relación con la realidad dominicana. Y yo fui a predicarle, entonces, un argumento. La palabra globalización no es un término, es una realidad. Todo termina integrándose. La idea del pequeño espacio, de tu sitio, de tu trabajo, no tiene significación hoy. Y desde ese punto de vista, es extraño que en un país como en Europa, en esta época que el país tiene al turismo como la base, nuestros diplomáticos no tienen una labor conjunta de impulsar esa realidad. Pero me encontré con una cosa. La primera vez, la primera vez que hay un equipo diplomático en Europa, susceptible de todo acercarte a ellos, de comunicarse, de crear una base de intercambio, es ahora. Primero comenzamos con Juan Bolívar Díaz en España. Un hombre que está jugando su último round en la actividad política. Que dice que este es su último tiempo de compromiso. Pero que todo el mundo sabe que es un hombre con formación y con una ética indiscutible. Juan Durán en Holanda, que es el embajador de Holanda. Es una persona que es casi mi hijo. Y en Holanda hasta hacen un esfuerzo extraordinario. Andrés L. Mateo, que aunque él no pudo asistir, me ofreció su casa desde la que yo pude moverme en toda Europa. Y la asistencia de su gente para ponerme al tanto de todos los pasos que quisiera dar. Y entonces tú te encuentras con que aunque no pude ir, el embajador en Portugal es un hombre también susceptible de este vínculo. Y desde ese punto de vista, desde ese punto de vista, cuando hablé con Juan Bolívar, él me dijo, ya yo hice una reunión, una convocatoria inicial con todos los diplomáticos de aquí. Yo fui a promover esa encuencia. No, ya dimos un paso. Vamos a hablar del segundo. La República Dominicana necesita ahora, convertida en el centro del turismo, una promoción de todo el cuerpo diplomático del país como destino turístico. De tratar de propiciar una relación en todos los órdenes allá. Y además de eso, con la apertura que representa el turismo, el país con un pequeño impulso puede ser un centro de atracción para la inversión extranjera. En ese orden, los diplomáticos tienen que encontrarse, propiciar una línea de acción compartida. Y yo encontré una respuesta jubilosa de todos ellos dispuestos a hacerlo y a reunirse ante la convocatoria que va a hacer Juan Bolívar de todos los diplomáticos de Europa. Y además de esto, este representante en el Vaticano, Luis Emilio Montaguarseno, el embajador dominicano. Saben que el Vaticano es un Estado. Entonces, el embajador diplomático nuestro en el Vaticano, Luis Emilio Montaguarseno. Y también me encontré junto a esa política con lo que incluso comí la última día que estuve allá. Estuve con Mario Arbelo, un embajador representante permanente ante la FAO. Y de repente tú dices, pero aquí hay seis naciones y dos instituciones, es decir, el núcleo mayor de gente susceptible de encontrarse con muy buena relación. Yo me encontré con ellos, los entrevisté, tuvimos acuerdos juntos y reuniones colectivas. Me hicieron pasar un tiempo muy a gusto, pero de intenso trabajo. Yo mandé para acá algunas cosas. Usted necesita un embajador plenipotenciario como el que yo tengo aquí sentado a mi derecha. Itinerante. Itinerante. Claro. No, pero... Pero yo me di cuenta de una cosa, que el trabajo en el exterior no tiene correspondencia interna para que se puedan ir a que ellos sean parte de la política local expresada allá. Pero ahora hay una situación inmensamente favorable frente al virus. En todas partes hay mucha precaución y uno confirma cuando viaja que el país tiene una ventaja. Aquí los turistas no temen venir a contagiarse y por eso la sociedad dominicana se ha convertido en el primer destino turístico. Y la repercusión de eso es que la economía dominicana va a estar basada también en la firmación del turismo. Y eso obliga a que toda la representación diplomática sea una promotora de nuestro destino. A que se cambie esa pasividad. Y lo mismo ocurre con el problema de la inversión extranjera. Entonces yo no tengo ninguna duda que vi que efectivamente hay un vacío a nivel... Yo voy a ir a hablar con el canciller para expresarle también mi apreciación porque él tiene muy buena valoración con todos los delegados diplomáticos porque le hacen caso. Pero tú te encontraste con un detalle. Yo me encontré con uno de esos embajadores, no quiero decir su nombre por un problema de discreción, que me habló de que ha enviado 17 proyectos y propuestas aquí al país y no se le han respondido. En el sentido de que no hay hábito aquí de que el intercambio diplomático con la cancillería se exprese en una relación que comprometa a uno y otro en la línea. Por eso yo quiero decirle a ustedes que vine recauchado en el sentido de que a pesar del trabajo me sentí muy bien por la respuesta de todo el peso diplomático de tratar de integrarse a una política local que promueva este país como destino turístico, como fuente de inversión extranjera y como un intercambio también de asesoría global que en muchos campos dice que no se han dado. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RCC Miria.